Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Originalmente esto no es nada ilegal, pero sí es algo inmoral. Utilizar el dinero, utilizar los presupuestos que por constitución están dirigidos a mejorar las cualidades y calidades de vida de los dominicanos, pero sobre todo garantizar una serie de servicios básicos como son salud, educación, vivienda digna y sobre todo también la seguridad. Pero señoras y señores, eso se garantiza a través del gobierno, por medio de instituciones del Estado. Pero ver como desde el principio, lo cual de hecho nosotros veníamos criticando de manera constructiva, pero de manera frontal y sin temor, porque comenzamos a preocuparnos desde la llegada del presidente Abinader, desde que vimos la conformación de gabinetes, incluso el actual gabinete de salud fue conformado antes de asumir el mandato, antes del 20 de agosto de 2020, antes del 16 de agosto de 2020, esa es la fecha en que el presidente Abinader asumió el poder. Se ha ido conformando un gabinete prácticamente por cada sector del país, gabinete agrícola, gabinete de políticas sociales, y nosotros venimos desde el ascenso del presidente Abinader al gobierno, criticando esta práctica para nada confiable, pero sobre todo cada vez más preocupante. ¿Para qué tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Agricultura con las instituciones satélites como son el Instituto Agrario Dominicano, el Fondo Especial para el Desarrollo Agrícola, FEDA, por su lado el INTABACO, el INAPA, que no directamente es para la agricultura, pero lógicamente tiene mucho que ver, en fin, las distintas instituciones, el INDRI, el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, eso para citar una institución con instituciones satélites. Entonces, si dicha institución como tal, el Ministerio de Agricultura, tiene precisamente el personal, el ministro y los demás cargos, la empleomanía en todo el país, y las instituciones satélites con cada uno en las funciones para las cuales se les designe cada puesto, ¿por qué hay que entonces conformar un gabinete agrícola? ¿Acaso el ministro de Agricultura es una botella, no tiene realmente decisión de manejo de presupuesto? Si tenemos un ministro de salud, si tenemos, consecuentemente, otras instituciones adscritas al Ministerio de Salud, como conocemos todos, los sistemas de las farmacias, tenemos el Servicio Nacional de Salud, ¿para qué nombrar un gabinete de salud si nos cuesta tanto un ministerio de salud? Y así va el gobierno, facilitando a manera de fideicomisos y a manera de gabinetes que un grupito reducido de personas del sector privado siempre esté tratando de distraer los fondos a aquellas empresas vinculadas a aquellos que, de un modo u otro, se vinculan al mandatario, el señor presidente Luis Abinader. Todo esto el pueblo lo está viendo, del mismo modo que lo está viendo la actual oposición que al día de hoy exhibe, risueña, risueña burlescamente los dientes burlándose de la justicia y burlándose del pueblo. Robamos y robamos durante 20 años y Abinader nos ha garantizado que permanezcamos impunes, tanto así que nos hemos lanzado de nuevo a las calles a hacer campaña. Así tiene que pensar el PLD y así tiene que pensar la fuerza del pueblo. Y así tiene que pensar el propio PRD y el grupo de Hipólito Mejía, que también está involucrado en este gobierno, acabando con todos y con todo. Pero, señoras y señores, el palo acechado que ha dado hoy el ministro de Educación a los dominicanos a su dinero y a su presupuesto es algo absolutamente imperdonable. Entiendo yo que la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de las Escuelas tiene que pronunciarse de inmediato. No sabemos qué va a hacer, por ejemplo, la Asociación Dominicana de Profesores y no sabemos qué va a hacer la Sociedad Dominicana en conjunto ante este intento de nuevo, atraco moral que ha anunciado el fallido nuevo ministro de Educación que es Ángel Hernández, el propietario de la Universidad Abierta para Adultos, la UAPA. No sabemos hasta dónde él vaya a jugarse con el prestigio de su universidad privada porque el tollo que este señor está haciendo, el desastre que este señor está haciendo en educación, prácticamente habrá eventualmente de sacar, tendrá que sacar a la UAPA del sistema educativo dominicano por el desprestigio que se está ganando su fundador, actual ministro de Educación. Al mediodía de hoy en el programa, en nuestro programa Dígame Usted que se emite en este canal de lunes a viernes al mediodía estuve comentando después de una llamada de una persona, de una televidente que tendríamos que estar atentos porque todo esto me huele a recrudecer una crisis para entonces justificar inversiones en el sector privado y acabar beneficiando a los colegios privados como ha hecho este gobierno con todo, fideicomiso por allá, gabinete por allá, desvíos por acá, negocios por allá y miren señoras y señores, solo bastó esperar algunas horas para que este señor, el ministro de Educación actual, Ángel Hernández mostrara realmente las garras de sus funestas, malévolas y malignas intenciones. ¿Saben con qué sale este señor hoy? Óigase, después que han llenado las aulas de República Dominicana de indocumentados haitianos algo que yo no entiendo, hay que investigar qué hizo Roberto Fulcar en su momento porque la inscripción o reinscripción para el siguiente grado de cada alumno ocurre casi de manera automática, tan pronto se entregan las calificaciones ahí se les dice, va a inscribir su hijo para tener la matrícula completa y de inmediato se inscriben. Entonces, ¿en qué momento se inscribió por adelantado a los indocumentados haitianos que ahora no hay supuestamente cupo para los dominicanos? Hay dinero sobrando del 4% del PIB, pero que hay tanto dinero que no sabían qué iban a hacer. Ahora se inventa, óigase bien, para poder garantizar los estudios a los indocumentados haitianos que no califican dentro de nuestro sistema de impuestos porque al no tener documentación no entran al sistema tributario de la República Dominicana. No pueden optar teóricamente por nuestro dinero, por nuestro presupuesto y nuestros impuestos porque no pagan impuestos las grandes mayorías. Ahora sale el ministro de Educación, en este mismo día, que se van a obsequiar, que no es un obsequio, es el dinero del mismo pueblo, que se van a pasar bonos educativos para que aquellos que no quepan en las escuelas vayan al sector privado. Óigase hasta dónde se atreve la corrupción, pero sobre todo la inmoralidad de este señor Ángel Hernández. Lo que yo ahora voy a hacer es sentarme a esperar a ver si es verdad que el pueblo dominicano se habrá de quedar de brazos cruzados viendo este atropello a nuestro presupuesto, a nuestro dinero, a nuestros impuestos, pero sobre todo a la moral y a la ética con la cual supuestamente debe manejarse cada funcionario del actual gobierno o de lo contrario, es una hipocresía del señor presidente la transparencia o es que los funcionarios ni siquiera respetan al presidente. República Dominicana no puede utilizar el dinero del 4% para seguir multiplicando las fortunas del sector privado de la educación, el cual merece todo nuestro respeto, nuestro apoyo para que dentro del mundo comercial hagan lo que tengan que hacer. Pero sangrar al sector oficial, sangrar al Ministerio de Educación de la República Dominicana, sangrar el presupuesto de educación por el cual tanto luchamos para que este pase al sector privado es algo, señor presidente Luis Abinader, que si usted definitivamente va a patrocinar y a permitir esta vagabundería, váyase preparando porque lo que a usted le va a pasar en este país posiblemente jamás haya tenido un precedente. Ya basta, señor presidente. Repito, ya basta, señor presidente. Hasta esto debe tener un límite. Amables televidentes, a ustedes como siempre les invito a buscar nuestros canales en YouTube. Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. Les invito a suscribirse a los mismos y si así lo desea marcar las campanitas de cada uno para recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación a la vez que les invito a utilizar libremente, pero dentro del marco del respeto, las secciones de comentarios de nuestros canales de YouTube. También les invito, como siempre, a buscar nuestro portal informativo, el portal de los campeones, en la dirección www.lunatv.do. A través del mismo se emite toda nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real. www.lunatv.do. Desde aquí, como siempre, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.